¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que estéis ready y a tope, porque si habéis entrado en este vídeo ya sabéis lo que se viene gente, se viene motherfucking Kakarot, Dragon Ball Kakarot, gente, me lo compré ayer que salió, hicimos un directito en Twitch, así que si no, si no seguís en Twitch, tenéis en la descripción de todos los vídeos de mi canal, mi canal de Twitch, que es twitch.tv barra Clevin, ¿vale? Ahí hago directitos, también directitos alguna vez por aquí por el YouTube, pero bueno gente, este vídeo es extraño del directo que hice de Twitch, voy a subir el let's play completo, la historia completa de Dragon Ball Kakarot al canal, por capítulo, así que lo iré extrayendo de los directos que haga, o si no hago más directos, pues lo iré subiendo conforme vaya pasándomelo, pero nada, gente, os vengo a decir eso, que espero que disfrutéis un montonazo, que suscribáis de nuevo, activad la campanita que estamos estancados, hay que subir y suscribiros a la gente, que disfrutéis un montón de el juegazo, porque me está ultra mega hiper flipando, y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo gente, hasta luego. Empezamos, ¿eh? Empezamos. Bueno. ¿Cómo se ve el juego, gente? ¿Cómo se ve el maldito juego? ¡Sangaku! A este lo conozco, a los demás no. Son Juan el hijo del juego con Cuba. Es que vamos a aprender de primera gente, porque yo nunca he visto la serie, la serie, ya os digo. Let's go. Increíble como se ve, eh, que lo digo. Tienes... Ticolo. Madre mía, loco. La pelea ya de primera. Tiene pinta, ¿eh? Será un puto, ¿no? ¡Hostia! El tutorial loco. ¡Bueno! Gente, a ver... Esto va a ser difícil, ¿eh? Vale. Mantener guardia. Explosión. Moverse. Moverse arriba y abajo. ¡Dios! Ah, vale. Moverse con esto. Explosión con esto. Vale, vale. Guardia. Explosión. Moverse. Moverse arriba y abajo. Propulsión. Superpropulsión. Carga aquí. Oleada. Al triángulo. Al cuadrado. Ataque de ráfaga de aquí. Ataque cuerpo a cuerpo. Esquivar aquí. Cancelar objetivo fijar. Pausa. Y luego esto. Mantener. Paleta de superataques. Ataque evanescente. Paleta de objetos. Cambiar objetivo. A planeta de apoyo. Paleta de transformación. WTF. No sé lo que hago, ¿eh? ¡Bulo, bulo! ¡Matamos por culo! Estoy aprendiendo, ¿eh? Esto es cubrirse, ¿vale? Subir y bajar. Así, ¿vale? Vale, el triángulo abajo de aquí. Es que ya puedo darle mientras juego. Vale. Al triángulo hacemos esto. Voy a estar grabando también ese que estoy cargando, ¿vale? ¡Toma, cobertura! ¡Toma! El triángulo está pegado un poco raro. Venga. ¡Venga! 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 Recarga de ki Objetos Quiero hacer un super ataque de eso Apoyo no Kamehameha Vale, a este Vale, al L1 Y a un botón más de super ataque Vale, oleada Al recibir daño o infringirlo se rellenará tu indicador de tensión Cuando el indicador de tensión y ki estén llenos Mantén pulsado para activar el efecto de oleada Vale, pero ¿cuál son los marcados de ki y todo eso? No lo sé Activa el efecto de oleada Mientras esté activo todas tus atributos mejorarán Podrá realizar ataque único y anular la super ataque Y combo reza El efecto oleada te da libertad de encadena de ataque Es que normalmente no se puede encadenar Y por hacer otras cosas Como lanzar varios Kamehameha consecutivos Vale Esto lo iremos aprendiendo poco a poco Me ha dejado tu río el cabrón Me ha dejado tu río el cabrón Me he cubierto Hombre Yo soy de cuerpo a cuerpo Qué cabrón Vaya combate el hecho ahí ¿Se pone en cámara lenta? Vale, vale ¿Cómo voy a apoder? Hostia, me está reventando ahora No, eso está con la guerra No, eso sucede Ahora no Esto es que haya hecho el golpe en oleadas Y yo pienso que es el primerbreaking Subida de nivel let's go antiguo enemigo como se ve esto loco Dragon Ball Z de Teleinversión de los Saiyans let's go, ¿dónde tendremos? cinco años de su victoria esto es como una serie, se ve igual esto es como un poco de su victoria no, si no, se ve igual Raditz, si no te desesperes eso es lo que acabamos de hacer que no te desesperes porque te decís que es un gran hombre no te digas pero si, si te desesperes puedes hacer un nuevo espacio cuando te desesperes te desesperes ¿Por qué no te lo has hecho? Eso era lo que me parece De hecho, mi hermano Kakarot Se ha convertido en otro planeta ¿Como tu hermano? ¿Como yo? ¿Como yo? Si, si si, si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Sí, a la Tierra Besitos de Fresi Gracias Daruba Besitos de Fresi Loco, para todos ¿Cómo se ve eso? ¿Qué está haciendo, Kakarotu? Loco Atanque de los Saiyan Me parece la serie esto ¿Cómo se ve esto? Dios mío, está guapísimo Me encanta el muerto Hablan como muy parecido No el hijo y el padre Super fuerte Pecola Que es pequeño Pecola 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 Desde hace mucho tiempo Pecola Sola un malo Lo que se ha hecho Pero no es malo Es malo a atacar con un hombre más y dios ya su ni chico la red oa y no a mi amor 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 muchas gracias a mi amor a mi amor es cierto tampoco trago es cierto si no lo hagan a hacer a mi amor 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 tiene pinta eh la musiquita relajante eh no veas tío pesca de manzana unas manzanas por aquí les go es que tiene la bolsa guante me aseguro que de algún sentido tiene ¿no? pero yo como no he visto la serie bueno mundo abierto loco en Goku tío a ver ráfaga de ki fuh antes tiene estos pocos controles ráfaga de ki cargada búsqueda de ki carrera veloz eh es que voy a poner los controles de ki boy no lo entiendo mucho eh mantener vuelo propulsado examinar hablar vale saltar menú principal cambiar vale y esto paleta de vehículos montar bajarse vale objetivos mientras exploras objetos mientras exploras objetos mientras exploras mientras exploras contarás una variedad de objetos acércate a un sujeto y recogerá automáticamente sin embargo tendrás que pulsar 5 cuando esté cerca de un objeto importante para recogerlo procura recoger alimentos que podrás comer crudos para aumentar sus atributos o cocinarlos y prepararlos para obtener efectos de apoyo esos efectos te ayudarán a luchar contra tu rival más fuerte con un rival fuerte así que alimétete con frecuencia nice como la vida misma que siga una manzana vale vale salta salta tia reloj esto es para la cámara vale para acercarla un poco para centrarla vale esto no se lo que hace ah vale ver los objetos clave el 1 nada este vamos a apuntar vale cuadrado nasda círculo nasda triángulo nasda para abajo para los lados subirse saltar vale vamos a coger manzanitas se vuelve se ve como una línea rara por el medio a veces un momento vamos a mirarlo hostia eso lo acepta no se lo que es objeto nada comida brote de bambú estamos joven no tenemos nada grupo que es hostia los personajes no se puede cambiar pero como llevas personajes no se parece un equipo pokemon loco personajes goku girar seleccionar por el de super ataque aquí dice hostia dios el ps el mejor estado nada y el ki vale puede mejorar el estado del ki y todo eso ataque cuerpo a cuerpo tío es como un rpg que flipa con un puño de de porcentaje y todo eso de que si ataque que si no se que historia como la vida misma con un entrenamiento no puede pasar nada en comer vale esta es lo que es la historia comunidad sistema cargar opciones vamos a ver gusta radar no vibración tal subtítulo así volumen de la música efecto sonido de voz volumen de vídeo guardas cambios volumen de vídeo voces vale nada todo bien perfecto que guapo los menuitos eh esta muy guapo el juego lo único que se ve como no se si lo apreciáis vosotros en el vídeo gente o en el directo digo vídeo por los que estén viendo resumido esto en el canal de youtube que se ve como un una vibración rara en medio de la pantalla a veces no se porque es la verdad eh supongo que será del juego una rayada que flipa eh de no como corremos loco hierba me ha quitado hay un manzano Se ha encontrado Yo me encargo ¿Qué hemos cogido? Me sigo unas manzanas Examinar, hablar Parece que son guantes Te has divertido, entonces Brote de tambores Aquí hay pescado, ¿no? No tiene que haber pescado No sé por qué se ve eso Creo que en el directo no se está viendo, gente A ver, estoy comprobando Que no se vea en el directo la mierda esa No sé por qué aquí se me ve a mí como una cosa rara Pero bueno, habrá que montarse ¿Eh? Se ponía gamba de no sé qué Uy, hay una piedra rara, ¿verdad? Voy, loco, voy Pero aquí hay algo interesante ¡Este no me eh, na! Ovah, no, ¿dóquo más te cago en esta, caná? Son nano, ni lo que más te cago en este caso ¡Hostia! ¿Este? No se debe a la campañada de palestruir esto Ah, vale, hay como sitio oculto esto Cade Ovah, no, ¿dóquo más te cago en esta, caná? Voy, lo que vayas a manzanas por aquí que nice, loco que nice, me encanta como se ve el juego aquí vale que está el manzano manzana, ahí estamos tenemos manzanitas muy bien, ya tenemos muchas manzanas hay que preguntarle a Gohan, jeje, pero ahora estoy un poco cansado hay que pescarlo, vale pues nos vamos de pesca, locos, de pesquita ustedes son Gohan cerca del punto de pesca no se para Ego, son Gohan metrana hostia, un dragón loco ah, que si puedo dispararlo vale, vale, vale te quiere venir para casa, Gohan, que te pasa estas llorando no se porque lloraba tío si odia el pájaro este que pasa brote de bambulex pero es que no me puedo, madre mía, hay que ir pegado a ti y macho, que te pasa let's go let's go con nada aquí tranquilo con son Gohan pegado vámonos no corre ni un poquillo macho ¿qué ha pasado, Gohan? ¿qué ha pasado, Gohan? joder yo te llevo, venga, va joder a la de Hope menos mago de decirme, joder ¿cualmente se para después? ¿que se despegó? ¿cualmente? tu me dices pongo y me dejo ¿que se puede dar? ¿qué es que se puede dar? ¿cualmente? si se puede dar de superfocitado ¿cualmente? 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 si yo voy a estar con la cara para chile que te haya ganado ya como un catetillo tío suyó me subió hajimete doctor ahora nada quinta no creo ya que está ya de gata o si te acana como en ni tú eso no va a llegar a todos Vamos a un poquito de pesca, que guay, que bien se ve este juego, es de relajante Let's go Ahora me lo dice a son un ancho de mocaño Hostia Con las golas vamos a pescar En el顔 tiene chiquita Tiene hiparatas gordo Tus isplos para bodies en El boca Aunque su bello du поз Quienes ni una doble de burocó stuff Sí una escuela improvisada, dios mio venga, vamos a pescar como la vida misma, prueba pescar con la cola a ver que dice espera, a ver usar cebo, pesca, a ver, usar cebo ah, vale elige el cebo que quiera usar objeto de pesca, aumenta ligeramente el número de objetos que aparecen en la pesca venga, vamos a echarlo si, por que no, mira el ciervillo allí en frente hay peces a punto de pescar, joder a ver como pescamos con la cola un poco de cachondeo esto, no? pedazo de pescado loco que hay ahí flip packs mover la cola se vienen, que vienen easy y si este minijuego, eh he pasado un poco pez azul, ah, vale hay que, no, cebo, no, cebo no quiero, no quiero, no quiero no hay que pescar un pez azul y cual es el pez azul la cola, goku, mueve la voz la colita esto que es el fishing simulator o el goku dragon ball, que caracto loco no bravo pez azul, pescado magrón gigante madre mía, tuve el pecado si es una ballina ya está, tenemos comida para tres meses me lo alucina me lo alucina no tenemos tesoro ya, va tiene hambre, no son guán tranquilo que yo te hago aquí ahora un pescadito fresco vale 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 comer algo madre mía, que juego más guapo, loco madre mía, tira esto, me parece un RPG, loco esto me ha de goku increíble efecto de la comida uno de la defensa aquí ah, vale, espérate, esto que es tío, lo que hay para cocinar aquí, tú vamos a hacer aletas de pez gigante obviamente pescado tal me parece que vamos a hacer la aleta, ¿no? pescado esta cuanto da, una estrella y una estrella tres minutos, vale, esto te da mejora te subes una defensa de aquí, los dos te dan lo mismo así que vamos a hacer esto córdeme un pescado gigante, contundente y muy sustancioso pescado magrón gigante yo creo que quieres comer esto sí el picado más grande que que la hoguera y que todo pescadito frito vamos a hacer la comida, tres minutos en una defensa del ki, perfecto se establecidos los peces del grupo y el ki vale esto verá que hay aprendiéndolo poco a poco gente porque si no sí, no se le va ¡tacata! ¡tacata! hombre, seguro que no como ya has comido el pescado anterior, flipo, eh Goku no tiene su vida no tiene su vida ni nada el Goku, eh flipa me flipa tío, el audio en japonés tío en coreano, no sé muy bien hecho eso es lo que importa cojamos cojamos lo haremos juntos perfecto, me muero de ganas yo también toma no sé lo que mandar pero bueno los emblemas del alma ¡oh, tiene una masiquilla! ¡tiririrí! madre mía, que guapo, loco he tenido los siguientes emblemas de alma son Goku nivel de la comunidad esto no sé lo que es, la verdad nivel de la comunidad, vale, no sé lo que es eso emblemas de alma son objetos que representan las relaciones con determinados personajes que guapo se pueden obtener al avanzar la historia voy a quitar el curso puede ver a todos los emblemas del alma que hayas conseguido del menú comunidad los emblemas del alma, si solo por si solo no sirven para nada pero si los colocas en un muro de la comunidad podrás activar efectos que lloran a la aventura ¡hostia, que guapo! has obtenido el líder de la comunidad de Guerrero Z, son Goku y has desbloqueado uno muro de la comunidad muro de la comunidad, comunidades en el muro de la comunidad puedes colocar el emblema del alma puedes añadirlo a los rituales cuando quieras en cualquier momento así que si consigues un emblema nuevo no te olvides de añadirlo a un muro de la comunidad para añadir un emblema al alma a un muro pulsa A o X en play en el menú de emblemas de alma y seleccionar la que quieras tal rango de comunidad nivel general de la comunidad el emblema del alma se elige infinitamente en el rango de su comunidad cuando acabas esto de generar el rango de la comunidad podemos hacer la habilidad de la comunidad tal como nivel general de una comunidad pero también desde el emblema que la ella se tenga también puedes reducir el rango de la comunidad añadiendo o reteando emblemas vale nivel de la comunidad el emblema del alma también tiene una comunidad que ha atacado con el componente a la gente lo siento por leer tan rápido es para leer rápido eh para que no se alarguen mucho esto algunos emblemas favorecen a una comunidad y perjudican a otras si se asignan a las comunidades aumentará su nivel máximo de comunidad aumentando la pericia elevada al nivel de la comunidad pericia joder macho tantas cosas a mí me agobian eh dar regalos de la menú comunidad en la pantalla de emblema del alma aumenta la presencia de la pared la pericia de la comunidad cada regalo aumentará distintos tipos de pericia de cada comunidad y mejorar también la amistad la amistad influye en el rendimiento del personaje de apoyo del combate madre del señor chu comunidad de la guerra la guerrero zeta esta comunidad puede activar la habilidad de comunidad que se vea en combate se arrolla la comunidad de guerrero zeta si eres concentrado en los combates vale en el panel vacío selecciona pulsa a para ver las pantallas no me entero de nada gente te lo digo a ver pues en el panel vacío seleccionando pulsa seleccionado pulsa x para ver la pantalla de emblema del alma ah vale coño me tiene una flechica ahí vale esta seleccionada son go an pulsa x para poder moverlo son go an hostigua por la semana junto a goku 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 donde me cago en satanás ahí coño esto es como para hacerlo para que tengan mejor afinidad no lo de eso equipo padre hijo definitivo les digo colega un emblema específico junto a otro activar una aplicación el enlace a subir en la comunidad pulsa a ver el muro de comunidad para ver las distintas verificaciones vale 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 la musiquilla es lo mejor eh tinirini 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 oh vale thank you go an thank you hostia me ha dado un regalo loco usa los objetos que he encontrado son go an como regalo en el menú de emblemas de alma joder los tutoriales los emblemas de alma afectan a dos parámetros diferentes la amistad y la pericia logra una cantidad de determinada de pericia en una comunidad aumentará su nivel de comunidad esto ya me lo explicó antes loco regalo texto sagrado esto usar si vale se usa y ya está comunidad de carrera aumentado del rango de 1 al 2 nice parece bien esto ya lo iremos pillando conforme vaya avanzando la serie gente así que no os preocupéis vale habla con son guan tiene hombre o sea vale 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 este me va a esperar aquí vamos a expresionar un poquillo la zona a ver si hay algo interesante por aquí mira ya hay mon manzana allí está la piedra esa que hay que llegar a nivel 10 de personaje para abrirlo la pesca y más cosillas bueno es más que podemos correr con un mojón no puedo ir a ningún lado tío pues nada nos vamos para casa tío mirad la sombra de ese pterodáctil bueno vamos para casa nos vamos vamos para casa let's go para casita que está apareciendo gente el juego decímenlo en los comentarios se ve la cámara fluida si no se ve si no pongo el foco si no pongo el foco si no pongo el foco nube voladora oh dios mio esto si lo he visto yo en algunos memes dibujos etcétera la nube esta voladora loco se ve el juego increíblemente guay un dinosaurio un dinosaurio que guapo loco bye bye usted ha dicho en inglés bye bye eh muy bien son ganares bilingües llevar yo la nube no me lo diga eso ay dios mio que llevo yo la nube no me lo creo los orbes zetas son objetos especiales que puedes encontrar mientras exploras u obtenerlos al ganar combate acércate a ellos para recogerlos son esenciales para conseguir superataques así que recoge todos los que puedas dios que juego más guapo tío me voy a enganchar la serie os lo digo gente hay muchos tipos distintos de orbes zetas los orbes de un color concreto se encuentran cerca de la área de dicho color ah por ejemplo hay orbes azules cerca del agua verde cerca de un bosque etcétera si buscas los orbes zetas de un color concreto dirige es el lugar donde apunte en dicho color me parece guay Dios mio la nube estuvo la dura y ahora que no colocar zuttu no tinda vale esto igual que vale R1 y el L2 R1 y R2 sube y baja vale tengo un pelín raro esto lo digo eh un pelín raro esto lo digo eh Si vas por el medio los cojo ¿Sí? ¿O no? No, tengo que cogerlos así Uy, qué cosa más rara, gente, esto, ¿eh? Va un pelín raro, esto, yo lo digo Obviamente voy a coger estos Lorbes estos raros Esto no tiene súper velocidad, Nina, os lo digo No, esto es una velocidad, esto es para mirar dónde están las cosas Toma, mega orbe hiper legendario, loco Por el suelo, let's go Loco, si me quiero coger estos orbes que hay por aquí Me puedo tirar 3.000 años, te lo digo, ¿eh? Ahí está mi mega casa ¡Más orbes, quiero más orbes! Todos los orbes para mí, para mí, para mí Bueno, voy a ir a casa Esto supongo que lo podría hacer más No estoy diciendo que vaya a casa Pero es que quiero coger todos los orbes, tío 69 orbes ya de los verdes, ¿eh? Flipix Bueno, cogemos unos poquillos menos y nos vamos para casa, gente Porque si no Nos podemos tirar aquí cogiendo orbes toda la vida Esto ataca Esto será para aumentar las habilidades, creo Los ataques, ¿no? He visto que va el terroráctil a que un poquillo lagueado ¡Ting! Miren, 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 miren cómo es lagueado Es que me da miedo de no cogerlo Y que luego no se puedan volver a coger ¿Sabéis lo que os digo? Aunque yo creo que sí se podrá Porque si no, va a estar una estafa Así damos un poquillo el mapa Tararirorari Tararirorari Tarariror Tarariror Pone carrera veloz, pero no se puede Hostia, aquí hay un mineral, ¿eh? ¡Loco! Mira esto El terroráctilo por aquí dando vuelta ¿Esto qué es? No podemos bajar de la nave esta ¿Que no vuelvo pronto, chichime? Hostia Me están diciendo que vaya ya para casa, tú Venga, vamos ya para casa Que me hocico, me hocico cogiendo a casa Y no puedo parar Este juego va a ser increíble, yo lo digo Yo que no soy muy fan de Goku Lo estoy flipando Lo mejor la banda sonora, tío Ya estamos en casita ¡Uno! Este aparcamiento, loco Increíble Hostia, está enfadada, ¿eh? ¡Vamos, chichime! ¡Hacemos, mamá! ¡Pero, chichime, Goku! ¿Qué tiempo hay que gastar en el comercio? ¡Joder, macho! ¡Chichime! ¿Qué tiempo hay que hacer? ¿Qué tiempo hay que hacer? ¿Qué tiempo hay que hacer? ¡Pero, chichime! ¡Pero, chichime! ¡Hasta la mañana! ¡Pero, chichime! ¡Pero, chichime! Cocina, cocina, si tienes fruta, carne, pescado u otro ingrediente puedes pedirle a Chichi u otros cocineros que te cocinen como platos cocinados con firmes efectos especiales, con mejor atributos de efectos de pollo temporal, eso es la llamada efecto de la comida, cada plato necesita un ingrediente concreto y mejor requiere, y mejores, requieren ingredientes más raros, un menú completo, más elaborado otorga mejores efectos, efectos aún mejores, ahora nos permite prepararlo, pero podrás hacerlo cuando avance la aventura, vale, ahora mismo no puedo. Madre mía, mi casita, loco, mira mi casita, loco, mira mi casita. Gente, es que sigo viendo, la cosa está rara en mitad de la pantalla, cuando giro la cámara, no sé si es cosa del juego, ¿no veis? Ahí se ve en el vídeo, en el directo creo que no se está viendo, no sé por qué será, ¿verdad? Hablamos con Chichi, sí, porfa, preparad un plato, preparad un plato, vale, elige pescado cocido, vale, ¿dónde está el pescado cocido? Vale, aquí, pescado cocido, sí, por favor, ¿eh? ¡Completado! ¿Has preparado pescado cocido? Es buena pinta, ¿no? Pescado cocido ya se puede comer, pescado ligeramente cocido, vale. Tengo que admitir que me has traído los pies, ¿qué? Tanto como todos los días, Goku, me preocupa que estés enseñando a mi pequeño Gohan a luchar. Uf, la de la mano, un chichi no quiere que le enseñemos a su Gohan a luchar, tío. Habrá aquí referencia... A ver... ¡Hostia! Y bueno, tío, habrá referencia aquí a la serie, pues toma en toda la boca. Para poner a prueba a sus nuevos estudiantes, el maestro Roshi tira en el bosque una piedra de la que se había escrito el ideograma de la tortuga. Le dice que el primero que encuentre la piedra Y la traiga, cenará Mientras que el otro se quedará con la gana de comer Son Goku encuentra la piedra Pero Krilin lo engaña y se la quita Vuelve a toda prisa para poder comer Pero la guarda en una trampa inesperada Hostia Segundo era un niño, eh Hostia, la enciclopedia Z Se han actualizado Piccolo y la de 16 páginas más Dios Vale, es cierto Ha bloqueado una recompensa Pero todo eso es donde En objetos, ¿no? Ojo, aquí tengo toda la comida El menú, nada La piedra marcada Una piedra, no sé qué Un objeto de cuero pasado de Guzón Pero esto no hace nada, ¿no? Y en la historia estará la enciclopedia, ¿no? Están las misiones Bolas de dragón Ah, abrir enciclopedia Un tico guapo Hostia Y te da la música Relaciones Dios Dios Dios, quita, quita Yo no quiero ver esto, eh Yo lo veremos en un futuro Pero esto es una paranoia que flipa Y de todo Pones todos los enemigos Y todas las cosas ahí cruzadas Macho Vale ¿Me cuenta algo más, Chichi? Vale Pues No creo que haya más nada por la casa No, no puedo correr Ni nada, gente Así que no No ruborizáis Que aún no he terminado aquí Registra la casa ¿Pero qué tengo que registrar? Hablar con este ¿Puedo ir a la casa? ¿Dónde vas a ir a la casa? No, 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 no 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 No, no 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 Sín y bie la comida Vale Dame mi comida por favor, Chichi Chichi aunque te voy a usar mi madre Yossi, lo準備 will managed Al fin, no Ya terminábamos Pues esto es menta La la suica en el cueva y me A ver Siwheat Gracias, Chichi Gracias, Chichi Chichi lo habe hecho Chichi ha hecho Que fuerza de sangre Comunidad de cocina chichi y has devolvado un nuevo muro de la comunidad. ¿Otro nuevo muro diferente? Comunidad de cocina. Hostia. Esta comunidad podrá activar la habilidad de la comunidad que te sirva para cocinar. Desarrolla la comunidad. Cocina si quieres cocinar mejor. Vale, ahora lo entiendo. Vale. La Z es para la lucha, ¿no? Comunidad de guerreros. Ataque cuerpo a cuerpo. Más dos. Vale. Y la de cocina, habilidad de éxito con la comida. Vale. Ahora lo entiendo, locos. Ahora lo entiendo. Nice. Nice, nice. Nice.